Gracias. Jóvenes, buen día. Buen día. Hola, hola. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Y la segunda en la que... Vamos a ver la segunda parte de GeoGebra. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias. Bueno, hoy quisiera comenzar con algunas definiciones. Las definiciones que son importantes. Sigue estando gente, entonces. Bueno, hay definiciones. La primera es que la distancia entre dos puntos es la medida o longitud, como queramos llamarle, del segmento que los une. Segundo, la distancia de un punto a un segmento. Los voy a dejar pendiente para entrar a GeoCiebra y ver. Si alguien quiere ver nuevamente lo que está escrito en la otra pantalla, me avisa. Y lo vemos. ¿Ya? Prefe, no terminé de escribirme un poquito. Sí, sí, sí. Ahí tenemos la otra pantalla. De un punto a un segmento. Más que un segmento, yo diría a una recta. O a una recta. ¿Qué le dices, profe? Entonces, la distancia es una recta. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿Sí? No, no se me fue el audio. Es simplemente que estaba esperando que los que anotaran aquello lo hagan. Y así... Tener y poder ver esto en GeoCiebra, porque quisiera que ustedes me dijesen si tenemos una recta. Una recta cualquiera. Y un punto fuera de ella. ¿Cómo obtenemos? No se escucha. No se escucha, no se escucha. ¿Quiénes no escuchan? Uy, la preguntita. Porque si no me escuchan, no van a saber qué es lo que estoy preguntando. Pregunte por el chat, profe. Sí, eso mismo estoy diciendo, que la pregunta es bien. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Están ahí? Ahora sí lo escucho. Sí, Rafael, lo he escuchado. Yo lo escucho bien. Sí, era bien. Estaba bien, ahora escucha mejor. Perfecto. Entonces, también yo los escucho a ustedes. Entonces, quisiera ver si ustedes me ayudan a entender cómo calculo o cuál es la distancia entre un punto que está fuera de la recta y la recta. Si tenía las coordenadas, el punto podría hacerlo. Ya. Me acuerdo. Vamos a tener coordenadas, pero esto no es parte de los contenidos, sino para poner algunas coordenadas sencillas. En ese contexto. ¿Cómo calcularíamos o qué se entiende por distancia? Porque sabemos que la distancia entre dos puntos es un segmento, la longitud de un segmento. ¿Y aquí qué segmento utilizamos? ¿Lo mismo porque son paralelas? ¿Paralelas? Usamos la que sea, creo que era perpendicular. Teníamos que usar C, la recta que fuera perpendicular a la recta a B. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Profe? ¿Sí? No entiendo su pregunta, no sé a qué quiere llegar. ¿Lo voy a hacer? ¿Cómo calcularíamos la distancia desde C hasta la recta? ¿Cuál es esa distancia? El perpendicular al punto y la recta. No entiendo bien lo que dice Paulet, porque dice lo mismo, porque son paralelas. O sea, ayer habíamos... Pero, profe, ¿a cualquier punto de la recta o un punto en específico? Porque la distancia de C a A no es la misma que la distancia de C a B. Claro, si yo escojo un segmento cualquiera, esa distancia varía. No, es así, obvio. Pero, de hecho... Según recuerdo, la más cercana, si es que son paralelas, creo que es la perpendicular. El punto es como perpendicular, el más corto. Por eso es la perpendicular. Miren, a ver, veamos. Fíjense que acá tenemos la distancia. Acá en G. Ahí disminuye, disminuye, disminuye. Hasta 2,43. Y luego comienza a subir de nuevo. Quedémoslo en el 2,43, que parece ser el punto más cercano. Parece que es la perpendicular. Pareciera que es la perpendicular. Más adelante, cuando tengamos la desigualdad triangular, nos vamos a dar cuenta que sí, que efectivamente es... Entonces vamos a definir la distancia entre un punto y una recta. La distancia entre un punto y una recta es la medida del segmento perpendicular para la recta desde el punto. Esta medida... Esa es la distancia de un punto a la recta. Tiene que ser perpendicular porque es la menor distancia, la perpendicular. ¿Ya? Luego... Todo segmento... Todo segmento trazado desde un punto fuera de una recta que no es perpendicular se llama oblicuo. Y por tanto... Todo segmento oblicuo en una recta es mayor a la distancia del punto a la recta. Porque el menor es el perpendicular. Y aquí hay algo bien interesante porque dos segmentos oblicuos cuyos puntos iniciales cuyos puntos iniciales están a la misma distancia de la recta de la recta y que son paralelos tienen igual longitud. Los que quieran anotar lo hacen y nos pasamos a GeoGebra a ver qué significa esto último. ¿Qué significa? 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 O sea, hay varios compañeros que nos dejan cartas del celular. No sé qué... O sea, no sé si es la conexión o... O sea, lo que dice exactamente... Déjenme revisar. Dice... Por favor, espere que la anfitriera le permitirá ingresar pronto. Me traigo que bien hablando. A ver... Y están desde el celular. Ah, ya. Sí, no, en la sala... Sí, son Camila, Jeremy y David. Ahí están dentro. Ellos. Sí, ellos. Hola, hola, hola. Lo que pasa es que la... la aplicación me... me permite autorizar el ingreso de las personas quedan en un limbo llevado a sala de espera. Y no me había fijado de eso. la misma aquí, Juan Gómez. Gracias, profe. Ok, gracias por el aviso. Entonces, miren. Dos segmentos oblicuos cuyos puntos están a la misma distancia de la recta y que son paralelos tienen igual longitud. ¿A qué nos referimos con esto? Mira. Vamos a tener dos segmentos. ¿Cómo puedo mantener distancia en GeoGebra? GeoGebra tiene esta herramienta que se llama Centro. Centro. Esta opción que se llama Compart. Primero vamos a tener la distancia desde C hasta la recta. Para eso necesitamos la recta perpendicular. Nos deshacemos de la recta. Nos deshacemos de la recta. Obtenemos este segmento que mide 2.43 la distancia de C a la recta. Ahora con el compás nos podemos llevar a esta distancia a cualquier lado. Nos la vamos a llevar por acá. Cualquiera de estos puntos que están aquí están a a la misma distancia de C a la recta que de el centro. Entonces necesitamos también una una recta perpendicular para tener por ejemplo este punto y este punto tiene la gran característica de estar a la misma distancia de la recta que lo está C. ¿De acuerdo? Y ahora necesitamos dos rectas paralelas. Por ejemplo vamos a generar este segmento oblicuo de D6. Este segmento oblicuo y uno paralelo a él que a su vez me determina este punto. Entonces tenemos ahora todas las características que nos había dado la definición anterior. ¿Qué decía esta definición anterior? Que dos segmentos oblicuos cuyos puntos iniciales están a la misma distancia de la recta y que son paralelas tienen igual los títulos. Veamos si esto es cierto. Estos dos segmentos oblicuos están generados por puntos que están a la misma distancia de la recta por la construcción y esos segmentos a su vez son paralelos y si vemos la longitud de cada uno de ellos es 4,4. Cuando me refiero a que un objeto en GeoGebra respete o pase la prueba del arrastre es que todo lo que yo acabo de construir tiene lógica matemática y geométrica desde el punto de GeoGebra lo construí con herramientas geométicas no lo construían entre comillas al ojo entonces si yo muevo C este segmento debería moverse junto con C para mantener todas las propiedades que se le dieron y por tanto al tener todas las propiedades que se le dieron también mantiene la distancia que es esta consecuencia fíjense en esto se mueve de tal forma que mantiene las propiedades y las longitudes siguen siendo la misma a esto es lo que se le llama la prueba del arrastre yo muevo todos los objetos todos los objetos de la construcción y las propiedades geométricas que se le aplicaron se mantienen y esto va a ser muy importante para las tareas que vienen de GeoGebra en adelante la primera la de la semana pasada más que nada era que usted explorara si nunca había trabajado con GeoGebra que explorara un poco de la de la aplicación ¿de acuerdo? entonces tenemos nuestra nuestra definición la cuarta definición la cuarta definición dice que se llama distancia entre dos paralelas a la medida del segmento que las une de forma perpendicular de aquí viene o sea evidente porque solo la distancia entre rectas tiene sentido cuando son rectas paralelas ¿tiene sentido calcular la distancia entre rectas que no son paralelas? no ¿por qué no? porque como no o sea como no tienen el mismo ángulo de inclinación llega un momento en el cual la distancia es diferente? o sea si la calculo como lo habíamos calculado con respecto al punto me voy a geogiar un rato después vuelvo acá chicos si la calculo como como lo habíamos hecho con respecto al punto por ejemplo esas dos rectas son paralelas y por ejemplo veo la distancia desde este punto desde este punto hacia la recta CD tendría que ir de forma perpendicular pero si llego de forma perpendicular a la recta CD no comienzo de forma perpendicular de la recta AB y a su vez si comienzo de forma perpendicular a la recta AB no llego de forma perpendicular a la otra recta y estos dos segmentos tienen longitudes distintas tienen longitudes distintas entonces ¿con cuál de las dos me voy a quedar? con EF que mide 5,35 o con EG que mide 4,41 y uno también tiende a decir me quedo con la menor la menor distancia ¿qué pasa si en vez del punto E de referencia un punto E que está acá tomo uno que está más cercano al punto de intersección las distancias se van disminuyendo hasta que llega a un punto en que esas distancias son virtualmente cero entonces por estos dos motivos no tiene sentido calcular la distancia entre dos rectas que no son paralelas no tiene no tiene ningún sentido hacer ese cálculo tiene sentido para las rectas paralelas porque actualmente dos rectas paralelas mantienen esa distancia puede repetirlo que se le cortó esa parte por favor tiene sentido calcular la distancia para rectas paralelas porque esa distancia es constante y además como habíamos dicho la perpendicular a una recta paralela también es perpendicular a otra recta paralela o sea las perpendiculares de rectas paralelas son perpendiculares en todos los sentidos entonces si salgo de forma perpendicular de una de las rectas voy a incidir de forma perpendicular en la otra recta que esta distancia este segmento nunca va a variar si me muevo durante la recta fíjense que aquí está su distancia 6.8 ahora si muevo C evidentemente va a variar la distancia otra prueba del arrastre muevo A sigo teniendo rectas paralelas y un segmento que las une de forma perpendicular muevo B sigo teniendo rectas paralelas y un segmento que las une de forma perpendicular muevo C sigo teniendo rectas paralelas y una recta que las une de forma perpendicular a eso me refiero con la prueba del arrastre ¿ya? si alguien necesita o requiere anotar esto lo puede hacer mientras puede anotar eso yo voy a poner la quinta definición pero no la voy a escribir y quiero ver si la reconoce se llama simetral en un segmento A aquí ¿era la simetral del segmento que partía no que llegaba a la mitad del lado contrario ya es simetral en el contexto de una circunferencia de un triángulo pero la idea está clara ¿sí? ya creo que sí ¿alguien más habló? yo iba a decir que referente a la recta es una recta que pasa por el punto medio siendo perpendicular a la recta y ya fijado es perpendicular a la recta y pasa por el punto medio voy a escribir eso exactamente lo que me dice un segmento de un segmento a la recta perpendicular y pasa por su punto medio y me voy a ir a GeoGebra a mirar esta recta de hecho es muy probable que GeoGebra tenga esta opción tenemos un segmentito y GeoGebra dice a mediatriz le llama a ver veamos o podríamos construirla tal como dice la compañera estamos en el punto medio y luego hacemos una recta perpendicular al segmento por el punto medio voy a marcar un punto en la recta simetral o mediatriz la distancia desde D hasta A es mayor o menor a la distancia desde D hasta B es igual es igual por qué que se forma un triángulo isósceles isósceles porque D C A es la misma distancia que D C A B D C A es la misma distancia que D C B de acuerdo pero para que sea isósceles tengo que tener una de dos características o que estos segmentos sean congruentes y lo son evidentemente o que estos ángulos sean congruentes tienen ustedes un curso en a ver primer semestre el único curso de geometría que tienen este semestre cierto creo que sí sí no han tenido otro ya no voy a poder no sé no voy a poder ya entonces cada punto de la recta simetral o mediatriz está a la misma distancia de 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 los extremos del segmento ya dejemos eso registrado cada punto en la simetral está a igual distancia de sus de los extremos el segmento profe sí entonces simetral y mediatriz es lo mismo y simetral y mediatriz sí o que era igual la mediatriz sí son virtualmente lo mismo bueno este es archirreguete conocido se llama bisectriz de un ángulo al rayo o recta también y pasa o que comienza por el vértice o pasa por él divide al ángulo en dos segmentos en dos ángulos congruentes yo creo que aquí no hay demasiadas explicaciones porque todo el mundo conoce la bisectriz no hay Bueno, vamos a ver. Definición 7, dos rectas. Chicos, en 10 minutos más la reunión se va a cortar o se va a terminar. Una vez que ocurra eso, se toma un descanso de unos 5 minutos y nos volvemos a conectar para la segunda parte con el mismo link, el mismo enlace. ¿Ok? El mismo enlace. Este video lo va a... El de ayer tuve que pegarlo primero y por eso no lo he subido todavía. Pero todos los de las clases que estamos haciendo con Zoom van a estar todos en el aula virtual. Todos van a estar en YouTube primero y después en el aula virtual. Las dos rectas paralelas son... Generan dos grupos de ángulos. Y para ver eso nos vamos a ir a GeoGebra. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dos rectas paralelas cortadas por una secante Que generan dos grupos de ángulos Los ángulos sobre una recta y los ángulos sobre la otra recta Y esto genera ciertos pares Pares de ángulos Por ejemplo Los pares 1 y 3 2 y 4 5 y 7 Y 6 y 8 Son opuestos por el vértice Y son congruentes Es decir, tienen igual medida Ya, esto Lo voy a poner un poquito más Luego los pares 1 y 5 1 y 5 2 y 6 3 y 7 Y 4 y 8 Son correspondientes Y son congruentes Son congruentes Son congruentes Luego los pares 2 y 8 1 y 7 Son externos Y son congruentes Y son congruentes Y por último Los pares 3 y 5 Y 4 y 6 Son Son internos Y son congruentes Tenemos todas estas congruencias Que se dan En ángulos que están En rectas que son Paralelas Y que son cortadas por una Transversal Ya Vamos a tomarnos Un breve descanso Un breve descanso De esta clase Esta clase Este video sí lo voy a subir Un breve descanso de esta clase Unos 5 minutos Y nos conectamos para La parte de GeoGebra Me quedó una cosita en el tintero Pero con eso voy a comenzar La próxima clase Creo que lo de GeoGebra O bueno A lo mejor alcanzamos a A verlo Estoy igual que quiero darle Un ratito Más o menos largo A verlo Jóvenes Nos conectamos en un ratito más En el mismo link En el mismo link En el mismo enlace Nos vemos en un par de minutos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!